Un poco de negros, un poco de africanos Aquí hay una fila terrible Han llegado mucha gente del África Buscar la comida Ya vieron Es la comida que regalan aquí La comida que regalan Mira, esto es la comida que regalan Ahí regalan la comida, pero hay una fila hasta allá Hay una fila grandísima Una fila grande Hay una fila grande de gente La mayoría de africanos Aquí hay un montón de gente Aquí ya está lleno de esta gente Está lleno de gente Lleno de gente ahí Demasiado Una fila grandísima Miren, está lleno, lleno, lleno Una cuadra de gente Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde Bendiciones, bendiciones Bien, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga inin pagar, Dios te bendiga, Dios te bendiga